Música Amigos brúdicos, bienvenidos a este nuevo MacTV Un MacTV super mega especial porque es la primera vez que recibo a Xavi ¿Qué tal? Hola, buenas Muy buenas Estás nervioso Es normal ¿Por qué está Xavi aquí? Porque yo soy seguidor suyo en todas las redes sociales Y he visto que el señor nos ponía los dientes largos con esto El Ticket to Ride del décimo aniversario La caja es enorme, chicos Es muy, muy grande Un juego, bueno El Ticket to Ride ya sabráis pero os lo recuerdo Dos a cinco jugadores, más de ocho años Treinta a sesenta minutos más o menos Y esta versión incluye todos esos idiomas de reglamentos Vale, incluye un montón de idioma de reglamento ¿No? Y una expansión, ¿verdad? Sí, trae la expansión de 1910 Vale, o sea, el juego normal más la expansión Vale Pero lo bonito Uy, la caja es... De todo esto es... Encendemos las cámaras Como podéis ver Los trenes vienen en esto Que es súper bonito Cada tren tiene... Cada tren tiene una temática, ¿no? Más o menos Sí, sí Por lo que veo ¿Vale? Así que os voy a enseñar ¡Wow! Es que no lo había visto yo Me emociono también Ahí son los trenes A ver, voy a sacar Por ejemplo Los verdes Así Son los de mercancía Sí Y vamos a sacar Vamos a sacar un poco de todo Los... Carbón Ah, es única... ¿El carbón? Es de carbón Este... Uy, es que la cámara es muy alta ahora Luego tenemos... Espera Que voy a poner esto aquí Si no me voy a liar Así Así Luego tenemos los circus Right way Con sus jirafitas Ah, y tiene la jirafa Tiene la jirafa, sí Vale, no sé si lo vais a ver Pero mira Tienen una jirafa A ver Lo voy a poner así Será mejor Vale Así Tienen dos jirafas Dos pequeñas jirafas Una para cada lado Qué bonito Todo en detalle, ¿eh? Sí, sí Increíble lo que hicieron Luego tenemos el... Los barriles Los barriles de whisky Del jugador amarillo Ah, eso es la amarilla Sí Claro, porque cada uno... Ahora... Ah, vale Hay una pequeña referencia aquí, ¿no? Y los azules que son... El Metropolitan El Metro El Metro Así Hombre, supongo que una vez puesto todo esto debe ser súper bonito Me parece que el tablero es... Bueno, el tablero no lo hemos puesto entero porque si no, no hubieras visto nada Pero me parece que es más grande, ¿no? Sí, sí, es más grande Vale Es mucho más amplio que lo normal Los... Token son también igual de grandes que caben ahí, pero esto sí que no se ve Vale, a ver, vamos a ver Primero Vamos a ver Para la gente que no ha visto nunca Ticket to Ride ¿Cómo se juega? Va, explícame Que no me acuerdo Bueno, el Ticket to Ride Lo que hay que hacer es intentar visitar el máximo de ciudades Entonces, tenemos unos tickets Que son unos tickets de... A ver De... Sí De destino De recorridos Con puntos Por ejemplo Al principio se nos darán unos cuantos para elegir Y... Cuántos... Sí, nos dan algunos y tú eliges de cuartel Nos dan tres y hay que quedarse con dos mínima Vale Que durante la partida podrás coger Una de las opciones es volver a coger tickets Una vez que tú les hayas realizado, ¿no? Sí Y sin enseñar a la gente, porque si no... Entonces, el juego... Tú tienes tres opciones para hacer Una es robar carta de vagón Que tenemos con los vagones de colorines A ver si se ven Sí, se ven, se ven Perfecto Y con ello es la locomotora Que es... Wow, han cambiado también todos los dibujos Sí, sí Mirad la locomotora Pero han cambiado... Todos los vagones de las cartas son diferentes Sí, a ver También... Toc, tac Tienes la verde aquí Vale Mirad Ahora Todo, todo esto Sí que ha cambiado Mucho más... Mucho más bonito, ¿eh? Que la versión normal Y esto es el... El negro aquí Sí Entonces Hay cartas Si recuerdo bien, ¿no? Así Hay cinco cartas a la vista Sí Y un mazo de robo Cinco y un mazo de robo Entonces podemos robar hasta dos cartas Tanto de los que están a la vista como del mazo de robo Pero si robamos una locomotora a la vista Solo podemos robar esa carta Vale Entonces esa es una de las acciones La otra acción sería coger más tickets Que robas tres y te quedas como mínimo con uno Vale Pero que hay que hacer Sí, sí Si no se cumple al final de la partida Son puntos menos, ¿eh? Son puntos que restarán Y la otra acción es Con las cartas de vagón Pues cumplir recorridos Vale Si de Denver a Kansas Necesitas Necesitas cuatro O naranjas O negros Vale, o sea que por ejemplo Si yo tuviera cuatro negras Diría Pongo mis cuatro negras aquí Y cojo mis vagones, ¿no? Sí Y los pondrían, por ejemplo, aquí Y alguien se podría poner aquí, ¿eh? Sí Vale Cuando, bueno, cuando juegas de Cuatro o cinco jugadores Tres, cuatro o cinco Se pueden usar el doble Cuando No, perdón Cuando se juegan cuatro o cinco Sí Se pueden usar los carriles dobles Con dos o tres jugadores No Vale Solo se usa uno Y entonces en el momento que se ha usado El otro se queda bloqueado Ah, se pone en medio Y nadie puede pasar Vale, vale ¿Y las grises? Las grises es Del color que tú prefieras Vale Pero siempre cumpliendo esa norma Que todas las cartas sean del mismo color O comodines O comodines, vale Entonces Puntuaremos Cada vez que ponemos Ya puntuamos De manera exponencial Con un vagón Un punto Con dos, dos puntos Con tres, cuatro puntos Cuatro, siete Cinco, diez Y seis vagones Quince puntos Quince puntos Y la locomotora Es El comodín El comodín O sea, cualquier color Por ejemplo, aquí Juego esos dos Podría coger mis dos aquí Y hacer esto, ¿verdad? Sí Vale Y hubiera hecho de Denver ya A San Luis Bueno, el negro hubiera hecho de Denver Claro, es verdad Sí, porque Esa versión La versión América No hay las estaciones No, eso ya en Europa Añadieron estaciones Añadieron los túneles Y los ferries Que aquí tampoco están Aquí lo sencilla Sí, claro Los túneles no están Aquí no están Es verdad Los túneles que tenías que sacar tres Y tal Y una última cosa que quería saber La extensión 1810 Son más tickets de recorrido Diferentes Y los cuatro tickets de la expansión Mystery Train ¿Qué es esto? Bueno, sacaron una mini expansión ¿Sí? Mystery Train Sí Que era con unas cartas de personaje Lo que pasa es que cuando ellas Cuando volvieron a sacar la expansión 1910 Añadieron estos cuatro tickets De más a más Vale, vale Esa parte Sí, están asociados a eso Pero no Vale Y el otro es más recorrido Sí, diferente Vale ¿Y cómo se puntúa entonces? Entonces puntuamos Cada vez que ponemos vagones Y al final Pues cada ticket completado Los puntos que marca Se suman Por ejemplo este Subiría 17 puntos ¿No? Vale Y entonces Después tenemos el bono De Transamérica Express Que es el que consigue hacer El recorrido Continuo Más largo Continuo ¿Eh? Sí Vale Es como la Que también Bueno, la misma tarjeta Nos trae la opción De hacer el Globetrotter Porque esto viene En la expansión En la expansión 1900 Viene el Globetrotter Que es en vez de Hacer el recorrido más largo Es quien hace más tickets Y entonces en vez de conseguir 10 puntos son 5 Ah, vale Entonces aquí te da Para que puedas elegir O hacer una u otra Es decir Los jugadores al principio De la partida Al principio de la partida ¿No? Y ya está ¿No? Yo creo que hemos contado Todo sobre Ticket to Ride Porque no hay No hay tanto A ver La gran novedad De esa De esa versión De esa versión Son primero Que los trenes vienen Bueno Es una cucada Como se dice Bueno A mí esto me encanta Que viene en cajas Que podéis ver aquí A ver Aquí Vale Que vienen en esas cajas O sea Muy 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 bonito Cada tren Sí, exacto Más grandes que los Los trenes son más grandes Son más grandes Sí, también Súper detallados Y además tienen todos Una Una temática A ver Aquí Tienen todos Una temática Bien particular El tablero también Es más grande Los marcadores De puntos más grandes Y miles de detalles Mil detalles Sí, los detalles Son Los cien Bueno Sí, no se ve muy bien Han numerado meas Hay Bueno, en los vagones Hay detallitos Sí, habrá que verlos De muy cerca Porque aquí Sí, sí Aquí Sobre todo Las cartas de vagón También Las cartas de vagones Que son mucho más bonitas También Sí Y la caja La caja Es muy Muy Grande También Aquí está Ya podemos apagar las cámaras Es súper Súper grande Décimo Anniversary Aquí detrás Podéis ver Los logos De todos los vagones Todos los Todos los idiomas Que hay aquí Bueno, eso no se ve Sí Aquí Todos los idiomas Poner aquí Sí En alemán Francés Americano Está en italiano Sueco Noruegos Japonés Japonés Fuerte Y el manual Es un libro Es un libro Bueno, el juego es de Alan Hermun Bueno, yo creo que no hace falta ni que lo presente Y ya está Bueno, pues Xavi Muchísimas gracias Por haber venido Con esa maravilla Porque no la tengo Y hubiera sido complicado Menos mal que te sigo En las redes Que nos ponías aquí Haber recibido un paquete Cuando le dices Lo quiero Y claro Así habéis podido ver Bueno La gran diferencia Con el Ticket to Ride normal Es la versión aniversario Entonces Lo han hecho realmente Muy bien No sé si habrá También un décimo aniversario Para Europa O todas esas cosas Pero bueno Esto ya Lo veremos Si el señor de Edge Nos ve Quizás nos diera algo Bueno, Xavi Muchas gracias Por haber venido Y haber traído el juego Nosotros Como siempre Nos vemos en la web En el chat O en el foro Facebook O donde queráis De todas formas Hay el banner aquí Y Mientras tanto Pues A jugar Hasta luego Adiós Adiós O en el foro O en el foro